Hola a todas y a todos. Bueno, les voy a presentar hoy lo que es el Water Salutation, que llamamos como saludos del guerrero. Es un ejercicio como el saludo al sol, que nos ayuda mucho a fortalecer las piernas, a estirar bien piernas, caderas y para calentar el cuerpo. Entonces lo usamos muchas veces antes de nuestras caminatas meditativas y Dani lo nombró Water Salutation. Lo bueno es que lo podemos hacer en cualquier sitio, no necesitamos esterilla, tampoco necesitamos apoyar las manos, o sea que es un buen calentamiento cuando también tenemos algún problema en las muñecas, en los codos o en los hombros. Entonces les voy a enseñar paso a paso el movimiento y la idea es coordinar la respiración y el movimiento. Cuando subimos una pierna, por ejemplo, se activa la parte frontal de la pierna y así el músculo opuesto, es decir, la parte trasera, isquiotibiales, se pueden estirar. Entonces es un trabajo, todo el movimiento de compensación, se trabaja un músculo para estirar el siguiente, se fortalece este, se estira el anterior, después al ir hacia atrás y activar la parte posterior de la pierna, en este caso se puede estirar mejor la parte frontal de la pierna. Entonces voy a enseñar los movimientos, empezamos en Samastiti con los pies bien enraizados, al inhalar voy a estirar la columna y subir los brazos hacia arriba, subir la pierna derecha hacia arriba y sentimos ya la fuerza en el muslo. Al exhalar voy a invitar a la pierna flexionada a ir hacia atrás, bajando los brazos y aterrizando el pie derecho lo más atrás posible y bajando. La rodilla baja pero no toca el suelo, coxis hacia abajo, inhalo, estiro la pierna de atrás mientras subo los brazos, la pierna, es decir el glúteo, la pierna en la parte posterior se activa y así podemos sentir bien el estiramiento en la parte frontal, la parte delantera. Bien, coxis hacia abajo y abrimos el pecho. Después al exhalar rotamos la pierna derecha, apuntando los pies hacia atrás y abrimos los brazos hacia los lados. Podemos mirar hacia la mano de atrás y bajamos las caderas lo más que podamos. La idea es que los tobillos, rodillas y caderas estén alineadas. Entonces como a lo mejor no puede ser 90 grados totalmente, pues un poquito más cerrados. Inhalo, exhalo. Después inhalo, vuelvo a el pie hacia adelante, apuntando hacia adelante y subo los brazos. Inhalo, coxis hacia abajo, activo el glúteo derecho, exhalo, bajo. Inhalo, subo con la fuerza de la pierna izquierda, subo la rodilla hacia el pecho y los brazos estirando la columna, dando el espacio a las lumbares, exhalo, la pierna derecha va hacia un lado, brazos hacia el costado y bajo. Puedo mirar la mano y el pie izquierdo, bajo lo más que puedo, estirando la pierna. Inhalo, subo, junto pies, manos juntas, miro hacia arriba, exhalo, bajo. Con la otra pierna así de despacio, primero para irlo asimilando, inhalo, subo la pierna izquierda, se activa el abdomen, la pierna, al exhalar rodilla hacia atrás, flexionada, brazos hacia abajo, aterrizo el pie y bajo, coxis hacia abajo. Inhalo, inhalo, abro el pecho, estiro la pierna izquierda, activando glúteos, exhalo, roto la pierna izquierda, abro y abro caderas, bajo. Inhalo, vuelvo a rotar el pie, miro hacia arriba, abro el pecho, coxis hacia abajo, pierna estirada, exhalo, bajo brazos y rodillas sin tocar el suelo. Inhalo, subo con fuerza de la pierna derecha, exhalo, abro y bajo. Bien. Inhalo, subo, junto pies, manos juntas, miro hacia arriba, exhalo, bajo, manos se bajan. Bien, lo vamos a hacer un poquito más fluido, varias veces, y lo voy a hacer en diferentes direcciones para que me puedan ver bien. Ahora en esta dirección, inhalo, pierna derecha sube, exhalo, hacia atrás y hacia abajo. Inhalo, abro, exhalo, abro caderas, bajo, inhalo, subo, activo la pierna, exhalo, bajo, inhalo, subo con fuerza, exhalo, abro y bajo lo más que puedo. Inhalo, subo, miro hacia arriba, coxis y hueso público alineados, exhalo, bajo. Otra pierna a la izquierda, inhalo, exhalo, hacia atrás y hacia abajo. Inhalo, subo, coxis hacia abajo, pierna izquierda activa, exhalo, abro. Inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, abro y bajo. Inhalo, subo, junto pies, manos arriba, exhalo, bajo. Lo hago en esta dirección. Inhalo, pierna derecha sube, exhalo, atrás, bajo. Inhalo, subo, exhalo, abro, abro caderas, exhalo, inhalo, subo, perdón. Exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, abro y bajo. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Inhalo, izquierda, inhalo, exhalo, atrás, bajo. Inhalo, subo, exhalo, abro. Inhalo, subo, coxis hacia abajo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, rodilla al pecho. Exhalo, abro y bajo. Inhalo, subo, junto, exhalo, bajo. Bien, lo hago mirando hacia allá, todas las direcciones. Inhalo, subo, exhalo, atrás. Inhalo, subo, exhalo, abro. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, rodilla al pecho. Exhalo, abro, bajo. Inhalo, subo, exhalo, bajo brazos. Inhalo, izquierda. Inhalo, subo, exhalo, atrás. Inhalo, subo, estiro la pierna, activo glúteo. Exhalo, abro. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Fuerza de pierna derecha. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Muy bien, por último, la última vez. Ya sentimos como entramos en calor. Inhalo, derecha. Exhalo, atrás, bajo. Inhalo, abro. Exhalo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo, rodilla. Abro, exhalo. Inhalo, cierro, junto pies, brazos arriba. Exhalo, bajo. Exhalo, pierna izquierda. Inhalo, subo. Exhalo, pierna hacia atrás. Abajo. Inhalo, subo. Abro pecho, coxis hacia abajo. Exhalo, abro. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, pierna izquierda arriba, rodilla. Exhalo, abro. Y bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Bien. Pues muchas gracias. Este es un ejercicio que solemos hacer varias veces para calentar el cuerpo. Y a Dani y a mí nos gusta hacerlo como en las cuatro direcciones. Podemos empezar mirando hacia el norte y así vamos haciendo las cuatro direcciones. Pero si no, puedes hacer unas cuatro o cinco veces de cada pierna. Va muy bien, como lo notan, como para abrir bien las caderas. Ya entré en calor y bueno, pues a practicar este Warrior Salutation y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.